Juan ha tenido un año muy difícil. Yo sufría de cáncer. Un cáncer que requería de tratamientos muy costosos. La mamá de Juan fue referida a St. Jude Children's Research Hospital, donde ninguna familia jamás paga por nada, permitiéndoles a sus padres enfocarse 100% en la salud de su hijo. Como comprándome un regalo. Como comprándote un regalo y dándote un futuro. Visita hospitalsanjudas.org o haz tu compra donde veas el logotipo de St. Jude. ¡Gracias!